Hermanos, vamos a seguir ya, así que les dejo el tiempo al Ministerio Epifanía con una alabanza. Adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Una vez más, qué alegría, qué bendición de nuestro Dios, nos hemos reunido para alabar y glorificar el dulce nombre del Señor en esta noche. Amén. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor esta noche? A ver, levanten sus manos. Una vueltecita. Hermanos, vamos a iniciar esta noche con gozo, con alegría. Y dale la bienvenida al hermano o la hermana que tienes a tu lado. Dile, hermano, hermana, bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Y dígale, yo no sé lo que has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Vamos a cantar esta vez alabanza para la honra y la gloria del Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. A ver, ¿todas las hermanas dónde están las carreras en esta noche? Y que digan gloria del Señor. Y que digan todas las hermanas si han venido a alabar a Dios. Y que digan todas las hermanas si han venido a alabar a Dios. Vamos a iniciar. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. A ver, ¿dónde están los hombres en esta noche? Y que digan gloria del Señor. Y que digan todos los hermanos si han venido a alabar a Dios. Y que digan todos los hermanos si han venido a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Y que digan todo el mundo si han venido a alabar a Dios. Y que digan todo el mundo que la mujer igual va a dar a Dios Aleluya, Aleluya, yo vine a dar a Dios Aleluya, Aleluya, yo vine a dar a Dios ¿Quién vive? ¿Qué hace un hombre? Ese grito de mi gloria para Cristo pueblo No los escucho, esto es el grito de mi gloria para Cristo De este lado un amén No los escucho un amén Así a la vamos los reyes de la iglesia Toco las manos arriba Yo no sé de lo que tú has venido Pero yo vine a dar a Dios Yo no sé de lo que tú has venido Pero yo vine a dar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a dar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a dar a Dios El Señor me llenó de gozo Puso parte de mi corazón, el Señor me llenó de gozo Puso parte de mi corazón, aleluya, aleluya Yo viña para Dios, aleluya, aleluya Yo viña para Dios Que vive, fuerte, amén a nuestro Señor que conquistó esta noche Más fuertes esos aplausos, aquel Cristo vivo, aquel Cristo lleno de poder Y por esta razón nos hemos reunido para alabar, para glorificar su santo nombre esta noche Por eso yo te invito en esta noche, mi querido hermano Nos vamos a postrarnos delante del Rey del Universo Porque Él está con nosotros Su palabra dice donde hay uno, dos o tres congregados en su nombre Él se hace presente en medio de nosotros Y por eso en esta noche, en el nombre del Señor Yo te invito esta noche a que nos concentremos en esa actitud De oración con Él en esta noche Así es, mi querido hermano, mi querido hermano Yo te invito en el nombre de Jesús A que nos postremos de rodillas Delante de la presencia de Dios Ave María purísima Ave María purísima, sin pecado concebido En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un momento de silencio Mientras meditamos en nuestro corazón En qué le hemos fallado al Señor Así es, mi hermano, mi hermana La gracia de Dios y su misericordia Están aquí con nosotros Por eso yo te invito A que le pidamos perdón a ese Dios vivo A ese Dios misericordioso Yo no sé en qué tú le has fallado Pero este momento Es momento para pedir perdón Así es, papito Dios Papito Santo Muy buenas noches, papito Dios En esta hora de la noche, papito Santo Aquí estamos delante de ti Postrados de rodillas Delante de tu presencia, Señor Invocando tu misericordia para con nosotros, Señor Misericordia para cada uno de nosotros, Señor Reconocemos, Señor Que somos pecadores Reconocemos, Señor, que te fallamos Reconocemos, Señor, que somos débiles Que somos frágiles, Señor Pero acudimos al trono de tu gracia Al trono de tu misericordia, Señor Clamando misericordia para cada uno de nosotros, Señor Perdona nuestras ofensas Perdona nuestros errores, Señor Papito Dios, a veces hemos fallado con un mal pensamiento Una mala mirada, papito Dios Una ofensa o tal vez una crítica, Señor Pero aquí estamos postrados de rodillas, Señor Implorando tu misericordia Esa misericordia que es eterna Esa misericordia que es nueva cada día, papito Dios Por eso, papito Santo Purifícanos, Señor Purifícanos con la sangre de Cristo Esa sangre que tiene poder para limpiar Que tiene poder para liberar Que tiene poder para restaurar Por eso, Señor Lávanos con tu sangre preciosa Lávanos con esa sangre, papito Dios Con esa sangre pura Con esa sangre que tú derramaste En la cruz del Calvario Por eso aquí estamos delante de ti, Señor Reconociendo nuestra pequeñez Pero reconociendo, papito Dios Tu inmensa misericordia para con nosotros, papito Santo Oh, bendito Dios Colocamos todos nuestros pecados, papá Todas nuestras ofensas A los pies de la Santa Cruz De tu Hijo, bendito Dios Por eso, en esta hora de la noche, Señor Nos humillamos delante de ti Nos humillamos delante de tu presencia, Señor Y confiamos en tu misericordia Confiamos en tu perdón, Señor Y abrazamos tu misericordia Y abrazamos tu perdón En esta hora de la noche, Señor Reconocemos que eres un Dios Bueno, misericordioso Por eso, Señor Confiadamente en nuestro corazón Podemos decir que tú nos has perdonado Papito Dios Oh, papito Santo Por eso, en este momento Mi hermano, mi hermana Yo te invito a que le demos gracias Yo no sé cómo el Señor te ha bendecido Yo no sé qué el Señor te ha regalado Pero ha llegado un momento Para que entremos con esos cánticos De acción de gracia delante de Él Por eso, yo te invito A que le demos gracias en este momento Así es, papito Dios Así es, papito Santo Te damos las gracias, papito Dios Que por tu misericordia y tu amor, papito Santo Nos tienes postrados de rodillas Delante de tu presencia Gracias, papito Santo Gracias por el don de la vida Gracias por la vida que tú nos regalas Por el respirar que tú nos regalas, Señor Gracias porque nos has llamado Por nuestro propio nombre Para estar delante de tu presencia, Señor Gracias, papito Dios Gracias por la vida de cada uno de nosotros Gracias por todos los matrimonios Que están en esta noche Por todos los niños en esta noche, papito Dios Gracias, papito Santo Gracias, papito Santo Por la vida del padre Lucas Por la vida del padre Bob Y por la vida del padre Mike Gracias, papito Dios Gracias, papito Santo Porque nos has llamado a congregar en esta comunidad Gracias, eterno Dios Por todas tus maravillas Por todas tus bendiciones Dadas a cada uno de nosotros Gracias, papito Santo Gracias, Señor Porque siempre estás con nosotros Y jamás, jamás nos vas a abandonar Gracias, papito Santo Porque tu amor es eterno Tu amor es inmenso hacia nosotros, Señor Gracias, papito Dios Gracias porque enviaste, papito Santo A tu hijo A morir en esa cruz, Señor Y por él estamos en esta noche, Señor Por eso te damos las gracias Gracias, papito Santo Papito Santo Hay tantas cosas que agradecerte, Señor Pero tú conoces todo lo que nos has dado, papito Santo Gracias, bendito Dios Gracias, Padre Gracias, Hijo Y gracias, Espíritu Santo Gracias, eterno Dios Gracias, papito Santo Gracias, bendito Dios Ahora, mi hermano, mi hermana Yo te invito a que repitas juntamente conmigo Este salmo Aláben al Señor Aláben al Señor Porque Él es bueno Cántele a su nombre Porque es delicioso Yo quiero invitarle a esta noche, mi querido hermano Mi querido hermano Así como estamos Concentrados y desconcentrarnos Para adorarle a aquel Cristo vivo y lleno de poder Pero si yo te invito A que te pongas de pie en esta noche Vamos a levantar nuestras manos Alzando Adorando Aquel Cristo lleno de poder En la luz Que brilló en la cinéblas Abrió mis ojos Tu del rey Mi corazón Adorando en oscura Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Vine a adorarte Vine a mostrarte Vine a decirte Vine a decirte Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Solo no eres digno Eres asombroso Eres asombroso Eres asombroso Eres asombroso Para mí Así es mi hermano Mi hermana Es este momento Para que adoremos A ese Dios vivo A ese nuestro Dios Por eso yo te invito A que levantemos Ese clamor de adoración A ese Dios vivo Así es papito santo En esta hora de la noche Venimos delante de ti Para adorarte Bendecirte Para exaltarte Bendito Dios Porque solamente Te merecen la honra La gloria El poder Bendito sea Tu santo nombre Bendita sea Tu presencia Papito Dios Aquí estamos Como hijos tuyos Levantando nuestras manos Y adorándote Papito Dios En espíritu Y en verdad Papito santo Recibe la adoración Papito Dios Que te entregamos En esta hora de la noche Papito santo Honor y gloria A ti Papito santo Santo, santo, santo eres Bendito y alabado Seas por siempre Señor Tu que eres El alfa, la omega El principio y el fin El primero y el último Bendito y alabado Seas Santo eres Toda la tierra Te alaba y te bendice Señor Te alabamos Te bendecimos Señor Por tantas maravillas Que has hecho en nuestras vidas Santo eres Señor Bendito y alabado Seas Señor Oh santo eres Santo, santo, santo Bendito y alabado Seas Honor y gloria A ti Bendito Dios Por siempre Papito santo Bendito y alabado Seas por siempre Ven Ven Espíritu Ven Lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa ansión. Purifícame y lámame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lámame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lámame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer. Así es, Espíritu Santo, ven en este momento, ven en esta hora de la noche. A ti clamamos, Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios y derrama tu presencia, derrama tu poder sobre este lugar. Ven, Espíritu Santo, derrama tu presencia en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, inúndanos de tu presencia, inúndanos de tu amor, inúndanos de tu paz. Ven, Espíritu Santo, y sopla sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros corazones. Ven y llénanos de tu amor. Ven, Espíritu Santo, a llenar cada corazón en esta hora de la noche. Ven y prepara nuestros corazones para que estos corazones sean fértiles, para que cuando llegue la palabra, caiga en buena tierra y tiene buen fruto. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Sopla sobre nosotros, sopla en cada vida, sopla sobre cada hombre y cada mujer, sobre cada niño en esta hora de la noche. Ven, Espíritu Santo, inúndanos de tu presencia. Ven y llénanos. Queremos más y más y más de tu presencia. Yo te invito a mi hermano, a mi hermana, a que tú le digas, yo quiero más y más de tu presencia, más y más de tu amor, más y más de tu poder. Ven, Espíritu Santo. Yo te invito en este momento a que repitas estas palabras conmigo. Ven, Espíritu Santo. Aquí está mi corazón. Te entrego la llave de mi corazón. Haz lo que tú quieras en mí esta noche. Así es, Papito Dios. Papito Santo, tu presencia está en medio de nosotros, Papito Dios. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Por eso, Papito Santo, todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Mamita María, queremos saludarte en esta hora de la noche. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nuestra noche de oración queda abierta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos y hermanas, yo no sé ustedes, pero realmente la presencia de Dios está aquí y es real, mis hermanos. A ver, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Viene el momento donde vamos a dar alabanza al Señor. Viene el momento donde Él nos va a llenar a través de la alabanza, porque en la alabanza, mis hermanos, hay sanidad, hay liberación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo, le lanzó al Señor a pesar de cómo Él estaba encarcelado y saben qué, el Señor lo liberó a Él y no solamente a Él, a muchos que estaban a sus alrededores. Y hoy, mis hermanos, nuestro ministerio de Epifanía viene para cantar al Señor. Así que adelante, mis hermanos. Ofrenda de palmas al Rey de Reyes, mis hermanos, levanta sus manos y dale esa palma al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él está en medio de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Quiero que muevan un poco sus manos, hermanos, porque hemos venido a alabar al Señor, ¿verdad? Y por eso, hermanos, con gozo, con alegría, vamos a cantar al Señor con esta alabanza que dice así. ¿Quién vive? ¿Qué es su nombre? Todo con las manos. Todo con las manos de arriba. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor al que en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor al que en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor al que en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 servirte con amor, con aceite y lámpara, Señor, Señor Jesús, Tú eres mi vida, Señor Jesús, Tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso le canto con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso le damos con el corazón, solo con las manos de arriba, de la buena de Salao, el tecino, el Rey de Reyes, así, alabamos a ese Cristo lleno de poder, ese grito de victoria para Cristo con las dos manos, seguimos, seguimos mis hermanos, vamos a dar una prenda de palmas a nuestra madre, la Santísima Virgen María, amén, vamos a seguir alabando Rey de Reyes y Señor de señores con esta bella alabanza, levanta tus manos, si tuvieras fe, como dice, como granito de, quien dice, eso dice el Señor, una vez más, levanta tus manos, si tuvieras fe, como granito, quien dice, ese grito de cumilo, ese grito de victoria, si tuvieras fe, como granito de botana, eso, si tuvieras fe, como granito de botana, eso, lo dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, si tuvieras fe, como granito de botana, si tuvieras fe, como granito de botana, eso, lo dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y los sempernos caminarán, saludarán, y correrán, y los sempernos caminarán, saludarán, y correrán, si tuvieras fe, eso lo dice el Señor, si tuvieras fe, como granito de botana, eso, lo dice el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, con Jesucristo se moverán, se moverán, se moverán, con Jesucristo se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Solo con las manos hacia arriba, y luego hacia abajo, a la derecha, a la derecha, a la izquierda, con las manos hacia arriba, y luego hacia abajo, a la derecha, a la derecha, si tuvieras fe, como granito de botana, eso, lo dice el Señor, si tuvieras fe, como granito de botana, eso, lo dice el Señor, si tuvieras fe, como granito de botana, a la derecha, como granito de botana, muévanse, 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 y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán, con Jesucristo se moverán, se moverán, se moverán, se moverán, con Jesucristo se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos? Si es para el ministerio esos aplausos, ellos y nosotros no necesitamos, sí, pero si es para el Rey de Regas y Señor de señores, dale con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu ser, porque Él está vivo, Él murió, pero al tercer día necesitó a mí. Ahora te quiero invitar a que tomes asiento en esta noche, vamos a preparar nuestro corazón, antes que quiera este mensaje, un mensaje, un mensaje poderoso, donde hoy, esta noche, la presencia de Dios, se va a derramar en nuestras vidas. Yo te invito a que cierres un momento a tus ojos. Y pon tus manos enfrente esta noche, que la presencia viva, esa presencia de Dios quiere llenar tu vida, esa presencia nos quiere bañar esta noche, nos quiere dar esa fuerza, esa presencia, esa presencia, ese poder, será derramado en medio de nosotros esta noche. Quiero levantar a ti mis manos, levanta tus manos al Rey de Regas, maravilloso Jesús, sí, Señor Jesús, milagroso Señor, y en este lugar con tu presencia, a los que estamos aquí, necesitamos de tu presencia, oh bendito Señor, oh santo Espíritu, creo en ti, Jesús, así es papito, de lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, creemos en tu presencia, creemos en tu presencia, y reciben toda la gloria, y estamos reunidos, bendito Dios, y toda la honra, precioso, y lindo de Dios, reciben toda la gloria, y toda la honra, precioso, hijo de Dios, reciben toda la gloria, y todo la gloria, precioso, hijo de Dios, para nuestro corazón, pamito a través de tu presencia, para que esa palabra, esa palabra tuya, bendito Dios, viene a llenar nuestra vida, en esta noche, entre el corazón, mi querido hermano, mi querido hermano, oh santo Espíritu, santo Espíritu, santo Espíritu, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso, hijo de Dios, recibe toda la gloria, y toda la honra, nació, hijo de Dios, aquí estamos, Señor, bajo tu presencia, bajo tu poder, aquí está nuestro corazón, nuestra vida, papá, todo, tenencia, por eso esta noche, Señor, abrimos nuestro corazón, a tu palabra, bendito Dios, gracias, Señor, gracias, papito santo, porque sabemos, que esta noche, vas a trabajar, en nuestras vidas, bendito y alamado, seas por siempre, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, O prenda de palmas al Rey de Reyes esta noche. Bien mis queridos hermanos, ahora sí ha llegado el momento especial para recibir la bendita palabra. La palabra que viene a través de un hermano muy especial, un gran siervo de Dios, ungido por el poder de Dios. Realmente mis hermanos, hoy hay palabra viva. Solo abre más tu corazón completamente, abandónate en la presencia de Dios y adelante nuestro hermano Edmundo Gracián. Buenas noches. ¿Cómo están mis hermanos? Buenas noches. Hace muchos años, en 1905, para que no hagan cuentas. Entonces, me alegro mucho de poder compartir con ustedes. Levanten la mano los que no son de Guatemala. Todos son de Guatemala. Bueno, qué bueno, ¿verdad? ¿Usted de dónde es, hermanita? De México. ¿De qué estado? Chiapas. Estamos cerca, ¿verdad? Yo he estado predicando alguna vez ahí por San Cristóbal Las Casas. Ahí, ¿usted de qué refiere por allá? Comitancillo, Tuzla, Huizla. Ah, bueno, pues bienvenida. Está en su casa. Somos de la misma familia del Señor Jesús. Amén. Esta noche yo quisiera hablar de un tema que tiene que ver con las personas que han tenido experiencia con Jesús. ¿Levanten la mano los que han tenido alguna experiencia con Jesucristo? Oye, los demás, ¿no? No, pregunten porque los demás dicen, yo no sé, usted sabe. No, pero a ver, lo voy a hacer, lo voy a plantear de otra forma. ¿Cuántos tienen a Jesús como Salvador y Señor de su vida? Amén. Ah, pues yo soy el que no había captado la onda. Este tema no es para evangelización. Es un tema para personas que saben que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Pero que se han ido acomodando, se han ido enfriando. Para ellos es ese tema. Si alguno me dice, hermano, pero yo la verdad no he tenido esa experiencia, no se preocupe, de todos modos, el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y a quien quiere. Amén. Muy bien. Número uno, lo que tenemos que saber nosotros es que todos los que estamos en la Iglesia Católica bautizados, bautizados desde niños, tenemos el Espíritu Santo. ¿Levanten la mano los que fueron bautizados de niños? Muy bien. Como dijo Ricardo Arjona, y ni nos preguntaron, pero somos bautizados desde niños, la Iglesia dice que desde niños tenemos el Espíritu Santo en semilla, en germen. Por lo tanto, yo tengo el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, porque no hay nada que recibamos en la Iglesia Católica a no ser que venga del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hemos bautizado a estos niños, tienen el Espíritu Santo. Entonces, usted puede levantar su mano y diga, tengo el Espíritu Santo de Dios. Un poquito más animados, hermanos, levanten su mano. Las mujeres digan, tengo el Espíritu Santo. Ahora, los hombres. No, solo los hombres. Los que no son hombres, no. Levanten la mano los hombres. Solo los hombres. Porque algunos no han salido del clóset, pues. Levanten la mano los hombres y digan, tengo el Espíritu Santo. Ahora, levante su dedo. Y pique al de al lado y dígale que se te note, hermano. Allí está el problema, ya vio. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no a todos senos. Y eso se trata, este tema le vamos a poner, renovando el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo le vamos a poner? Yo creo que suenan los micrófonos, porque si pueden bajarle a esto, un poquito de volumen, por favor, porque así, al estar solo este, ya no chía ahí. Yo le siento un chillido aquí. Por favor, si fueran tan amables. Es con que le quiten un poquito de volumen a ese, para que yo me pueda mover, porque cuando me muevo va a sonar, y entonces a veces es molesto, ¿verdad? ¿Se oye allá atrás de ese chillido? ¿Se bañaron? Entonces sí se oye, ¿verdad? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Éxodo capítulo 13, verso 21. Vamos a ver qué dice del Espíritu Santo la palabra de Dios. Éxodo 13, 21. Lo repito para los que apuntan, ¿verdad? Éxodo 13, 21. Yadé iba delante de ellos, señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como que fuera de día. Palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los iba guiando de día en una nube para que no fueran abrazados, consumidos por el calor del desierto. Pero la temperatura de noche en el desierto es insoportable. Por lo tanto, Dios aparecía en una columna de fuego y el campamento se establecía alrededor o caminaban cerca de la columna de fuego que los guiaba para no congelarse. La presencia de Dios entonces era determinada por la nube o por lo que esta tarde vamos a tratar, el fuego. Ahí iba Dios. De tal forma que cuando la columna de fuego se movía, el pueblo se movía. Porque si alguien se movía sin la columna de fuego, se moría de frío. ¿Ya se fijó? Alguien podía decir, yo no voy a estar viajando de noche, estoy cansado, aquí me quedo. Cuando regresaban ya era una persona hecha con cadáver. Así que tenían que ir siempre donde iba la columna de fuego. Antiguo Testamento hablando del fuego. Levítico capítulo 6, verso del 1 al 8. Pónganle atención a esta cita porque es muy importante esta noche. Levítico 6 del 1. Dice así, Yahvé habló a Monsés para decirle, da esta orden a Raón y a sus hijos. Esta será la ley del holocausto. Es decir, que la víctima totalmente quemada la dejarán en el altar durante toda la noche hasta el amanecer. El fuego del altar no se apagará. A la mañana, después de ponerse su túnica de lino y sus calzoncillos de lino, el sacerdote recogerá las cenizas que el fuego dejó al quemar la víctima y las pondrá junto al altar. Luego cambiará sus vestiduras por otras antes de llevar las cenizas fuera del campamento y las echará en un lugar puro. El fuego del altar habrá de ser alimentado de manera que nunca se apague. El sacerdote echará leña cada día por la mañana y pondrá encima a la víctima del holocausto así como la grasa de las víctimas de comunión. Verso 6 El fuego arderá siempre perpetuamente en el altar y no se debe de apagar. Esta es la ley de las ofrendas. Los hijos de Araón las ofrecerán en presencia de Yahvé. Palabra de Dios Este fue el primer tabernáculo que Moisés hizo en el desierto. Lo hermoso de esto que pasó en el desierto y cuando Salomón construyó el templo es que ellos prepararon el gran templo de Salomón. Este es el tabernáculo. Pero es la misma historia porque en los dos lugares hubo presencia de Dios. Cuando prepararon el lugar santísimo y prepararon el primer holocausto dice la escritura que el primer fuego salió del lugar santísimo y quemó la primera grasa. De ahí en adelante los sacerdotes tenían que alimentar ese fuego todas las mañanas y nunca debería de apagarse. Durante 17 siglos nunca faltó un cordero en el altar de día hasta la noche que cesaba y temprano otra vez empezaba el sacrificio a Dios. Y la orden del Señor era el fuego nunca se apagará. Por favor, diga conmigo El fuego nunca se apagará. ¿Quién daba el primer fuego? Dios. ¿A quién le tocaba mantenerlo encendido? A los sacerdotes. Note eso que nos va a servir más adelante. Muy bien, número cuatro. Bueno, yo le estoy poniendo el número pero ahorita todavía no he empezado a dar los números. Solo estoy en el Antiguo Testamento proveyéndoles un marco teórico de la palabra para que después yo vaya profundizando para nuestra vida. El fuego era la presencia de Dios porque cuando Elías peleó con los profetas de Baal cuatrocientos profetas les dijo vamos a determinar quién es el verdadero Dios. Vamos a poner un altar y ustedes van a aclamarle a Baal y el Dios que responda ese es el verdadero. Los cuatrocientos profetas de Baal desde las seis de la mañana hasta las doce del día estuvieron cantando, danzando y hasta dice la palabra que se cortaba y le oraban a Baal para que lloviera fuego pero nanay hermanos no llovió nel dicen por allá pero dice que Elías entonces preparó el altar puso leña mandó hacer una fosa alrededor mandó excavar una rueda la llenaron con seis tinajas de agua dos veces o tres dos tinajas seis veces así para que se quedara lleno de agua. luego dijo muestra Señor que tú eres el verdadero Dios y no era mucho solo dijo eso y dice la palabra que descendió fuego que quemó el altar la leña el cordero las piedras y hasta el agua se consumió porque la gloria de Dios había descendido en el monte Carmelo. Aleluya den aplausos al Señor gloria a Dios Antiguo Testamento los profetas Nuevo Testamento que dice Mateo 13 11 para los que apuntan yo siempre repito también para los que no apuntan para que algún día apunten Mateo 3 11 dice así hablando Juan el Bautista yo los bautizo con agua porque es para camino de conversión pero después de mí viene uno más poderoso que yo y los va a bautizar que yo no merezco ni siquiera llevarle las sandalias y él los bautizará con Espíritu Santo y fuera palabra de Dios está diciendo Juan la palabra en hebreo poder tiene cuatro significados poder autoridad potencia y fuerza viene uno que tiene más autoridad uno que tiene más poder yo los bautizo con agua pero el que viene atrás de mí los va a bautizar con fuego el fuego del Espíritu Santo amén cuántos tienen ese fuego Juan Pablo segundo le llama ardor porque el que tiene ese fuego se le nota por favor diga se le nota se le nota Francisco el Papa dice que primero por la alegría y segundo por la misericordia que lindo verdad mire al de al lado a ver si está alegre a ver por aquí la carita tiene el Espíritu Santo como dicen allá Shela dos que tres Lucas 12 49 ahí mismo que dice del Espíritu Lucas 12 49 abramos la palabra y dice así Jesús dice dice Jesús he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo palabra de Dios que vino a traer Jesús ay no pero así como que que vino a traer Jesús hermanos lo vamos a decir bueno a ver borremos el casete bueno digámoslo otra vez que vino a traer Jesús fuego muchas gracias ya va hechos dos tres estaban todos reunidos de repente estoy leyendo el dos vino un ruido fuerte y una ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban y aparecieron unas lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y quedaron todos llenos del Espíritu Santo bien ya va captando la idea hermano diga fuego fuego yo tengo el fuego eso tiene que notarse porque si se le está quemando la casa usted no llama nueve once para decir señor se me está quemando la casa y no tengan pena yo aquí me voy a quemar no no te llaman que vengan ya grita por favor auxilio y lo malo es que aquí está mi suegra bueno eso tardense un poquito bueno eso es otra cosa que se come que se queme no que se queme bueno no era broma por favor levanten sus dos manos diga fuego fuego otra vez fuego veo que se te note que se te note ya se les está anotando hermano muy bien catecismo de nuestra iglesia numeral 696 ustedes tienen catecismo hermanos que bueno hermanos porque hay unos católicos que dicen que son y no tienen pero no no son de aquí son de Alaska dice la iglesia así el fuego mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida en el Espíritu Santo está hablando del nacimiento y la fecundidad en el bautismo del Espíritu Santo el fuego simboliza la energía transformadora transformadora de los actos de la iglesia el profeta Elías que surgió como antorcha y fuego y que su palabra abrazaba como antorcha atrajo hacia el hacia sí en el carmelo el fuego con su oración figura del Espíritu Santo es el fuego y la iglesia la tradición espiritual de la iglesia conservará este simbolismo figura del Espíritu Santo pero cuando recibieron el Espíritu Santo abrieron la puerta ¿cuántos son? aquí estamos a ver ¿quién quiere trancar? no, no, no pero empezaron a evangelizar se les quitó el miedo si usted tiene miedo qué bueno que vino esta noche porque esta noche el Espíritu Santo va a descender sobre nosotros y vamos a arrancar el miedo de nuestra vida aleluya amén miedo a nadie muy bien hagamos el primer resumen entonces y hagamos práctica esta predica porque todas las citas ya nos vamos no vamos a ver qué nos dice nuestra vida las primeras tres conclusiones que nos da lo que hemos estudiado hasta ahorita número uno el fuego es presencia de Dios Pepita por favor número dos el fuego es el Espíritu Santo en número tres yo soy templo del Espíritu Santo yo soy templo del Espíritu Santo muy bien hermano yo los hago repetir por una sola razón porque hay gente que no vino este jueves y le preguntan la otra semana y qué tal estuvo el grupo lindo usted y de qué predicó el hermano ni me acuerdo de Valde estuvimos aquí verdad muy bien tres conclusiones número uno el fuego es presencia de Dios número dos el fuego es el Espíritu Santo y número tres yo soy templo del Espíritu Santo a ver levante su mano y dígalo con alegría yo soy templo no va todos juntos una dos y tres yo soy templo del Espíritu Santo si es que lo que pasa que a mí me da pena que hay una señora que ya la vi pero no la voy a ver ahorita dice yo soy templo del Espíritu Santo si no quiere levantar las manos por lo menos diga yo soy templo del Espíritu Santo amén si o no y no le va a pasar a usted hermana lo que le pasa a aquella señora que compra su vestido compra un su collar compra bonitos zapatos es soltera y se va a la fiesta y se sienta y no quiere bailar con nada vamos a hablar no ustedes mandan al más guapo de los solteros de la de la parranda y va el hombre así todo bien y dice bailamos no para qué vino y después le pregunta qué tal estuvo la fiesta aburrida dice que tiene una fiesta del mundo yo le tengo una buena noticia hermano esta tarde el Espíritu Santo está en medio de nosotros el gozo del Señor está en medio de nosotros el poder de Dios está en medio de nosotros aleluya levanten su mano y digan gloria a Dios gloria a Dios muy bien dice primera de Tesalonicenses Tesalonicenses 5.19 si quieres leerla dice no apagueis el fuego del Espíritu Santo palabra de Dios repita conmigo por favor no apagueis el fuego del Espíritu Santo qué quiere decir no apagueis que se puede apagar hay gente que me dice a mí ay hermano cuando yo hice mi seminario de vida en el Espíritu cuando hice mi maús yo como lloraba solo entraba y los hermanos estaba yo tengo un gozo en el alma yo ya estaba en el séptimo cielo y ahora hermano ahora que acaba el himnario el grupo y no siento nada qué está pasando se le está apagando el fuego ya se dijo pero esta plática es para renovar el fuego del Espíritu Santo de Dios muy bien cómo se renueva el fuego del Espíritu Santo es la segunda pregunta la primera era el fuego es presencia de Dios el fuego es el Espíritu Santo yo soy templo del Espíritu Santo la segunda sección de mi predica es cómo renovar el fuego del Espíritu Santo yo se lo leí Levítico 6 en 1 al 8 ¿qué era lo primero que hacía el sacerdote para mantener encendido el fuego delante de la presencia de Dios todas las mañanas ¿qué era lo primero que hacía? a ver un tabaleña ¿qué hacía? orar ahí no leía hermana ahí está la presencia ya inventando se iba a la montaña a hacer ayuno ya no ahí está en la Biblia ahí tenemos la palabra a ver voy a volver a preguntar qué dice la escritura para renovar el fuego del Espíritu Santo ¿qué era lo primero que hacía el sacerdote para renovar el fuego todas las mañanas? ponerle leña ¿cierto o no? no y es lo que hay algunos que tienen en Biblia ahí leamos hermano Levítico 6 capítulo 6 verso 1 en el arte el 1 dice se revestía tapaba su desnudez se ponía vestidura sagrada yo no tengo mucho tiempo para explicarle este porque este mensaje puede tornarse largo si le explico todo pero solo le quiero decir algo cuando nosotros nos bautizamos de niños usted se acuerda que nos reviste el sacerdote de blanco y nos pone una cosita blanca así por la pureza de Cristo y nos echa tres crismas que nos hace reyes profetas y sacerdotes ¿se acuerda? entonces revestirse es reconocer la dignidad de las personas que somos el Papa Francisco ha dicho de nosotros los inmigrantes que somos una nación santa somos una bendición para este país que prácticamente la economía de este país está basada en todos aquellos que hemos venido de otros países a hacer producir la tierra a hacer muchas cosas que quizá no se hicieran a no ser que nosotros que estamos aquí somos la bendición para este país levante su mano y diga soy una bendición soy una bendición ¿por qué? porque es hijo de Dios respire por favor hermana diga soy hija de Dios soy hija de Dios mire a su marido y dígale cuidadito está metido en una princesa el boquete todavía no sabe con quién se casó hermana levante su mano y diga gloria a Dios soy hijo de Dios digno hijo de Dios sacerdote real nación santa pueblo bendecido de Dios hay dos clases de sacerdote en nuestra iglesia el ministerio magisterial ordenado obispos sacerdotes y diáfonos y el sacerdocio regio que somos nosotros usted es sacerdote pues no lo digo yo lo dice la palabra en apocalipsis pero también lo dice en la iglesia cuando nos bautizamos los niños son reyes profetas y sacerdotes por eso los bautizamos mire a sus hijitos que trajo ahí y los solteros imagínense al que van a tener rey profeta y sacerdote por favor levante su mano y diga número uno soy hijo de Dios que tiene que hacer usted para renovar el fuego saber lo que usted es si no no se renova ay yo soy una cucaracha del desierto no 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 olvídese de eso usted venía por plata a este país y encontró lo mejor usted venía a ser un futuro y encontró lo mejor no no le estoy hablando de la mujer ni la suegra usted vino a este país y se encontró con Jesucristo nuestro señor amén y ahora usted le sirve al señor y está en la parroquia como fuego vivo fuego que está deseando incendiar el mundo como Jesús que vino a traer fuego a este mundo número uno se revestía de lo que era ahora digámoslo en otras palabras nacer de nuevo digámoslo somos dignos hijos de Dios número dos que hacía después ya pasamos el número el sacerdote se revestía luego que hacía oraba hay una hermana que tiene obsesión con la oración cada vez que pregunto que hacía oraba ya ya y que hacía oraba no pero según la palabra que hacía aquí está leyendo la hermana número dos número uno se revestía número dos echaba encendía el fuego no vamos a leer otra vez la palabra dice limpiaba la ceniza y las llevaba y las tiraba fuera del campamento ¿verdad hermano? ¿verdad que está leyendo ahí? la hermana está leyendo para ver si no son cuentos lo que le estoy diciendo por favor levante su mano y diga limpiar las cenizas no se puede arder no se puede hacer fuego en cenizas los fuegos pasados ya no sirven hermanas se acuerdan del gran pollo a paste estufa de leña de allá de Guatemala ¿si? que en la mañana amanecía la ceniza pero no se podía poner leña encima de esa ceniza porque a la hora de soplar sople el fuego con el agua había que limpiar la hornilla levante su dedo hermana dígale al que está al lado limpia tu hornilla limpia tu estufa ¿qué es la ceniza que hay que limpiar? ceniza dice San Agustín tengo miedo de tus gracias señor porque el fuego de hoy que no aprovecho al voltearme son cenizas las llamas de hoy que no aprovecho mañana ya no existen son cenizas ¿qué son cenizas? fuegos pasados diga fuegos pasados buenos recuerdos buenos recuerdos buenos recuerdos los recuerdos los buenos recuerdos son cenizas ya pasaron pero ya no nos sirven hoy por ejemplo hay personas que agarran un subalbum y dicen ay mire aquí está la foto de mi nene cuando hizo la primera comunión y le muestran a un nenito ahí espinudito haciendo su primera comunión ahí está usted ¿verdad? ahí ya bonito bueno recuerdos o no y le pregunta y ahora su hijo ¿dónde está? ahora es marihuana cenizas buenos recuerdos pero ya no es o como aquella señora que mostraba su álbum y decía ay mire hermano aquí está cuando me casé ahí sí lo querías porque él era un caballero pues los hombres son bandidos ¿verdad? bueno los hombres somos porque bandidos ya me estoy haciendo del otro lado pero somos bandidos cuando están enamorando a una mujer ¿cómo son? caballero pase mi vida siéntese espérenme espérenme no se van a sentar ahí dice una hermana mi esposo era un caballero hermano y ahora un caballo pero no los de aquí los de Alaska y aquí puros caballeros cenizas diga cenizas buenos recuerdos yo hermano el señor me ha permitido y no lo digo porque me crea mucho un predicador que el señor ha ungido estoy aquí no porque yo sé mucho me hago mucho sino porque el señor elige a quien se le da la gana y me eligió a mí pues aquí estoy pero el señor me ha llevado a 18 países pero pregúnteme cuántas fotos tengo ninguna ¿sabe por qué no tengo fotos de mis misiones? porque estuviera allá en mi casa mostrando el alma ay mire aquí estuve en el Atacama allá en Chile y aquí estuve allá por Portland en Canadá fui viajado todo el continente hermano y viendo fotos no, 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 no son buenos recuerdos pero no quiero estar viendo fotos porque creo que el Espíritu Santo todavía tiene misiones hoy para mí Aleluya levanta su mano y diga todavía hay misiones para mí hay servicio para mí hay fuego para mí buenos recuerdos hasta Javier Solís lo sabía después de tanto soportar las penas de tu triste olvido agüéntame para que yo sepa de tu desventura y después de tanto todo lo que diga solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor de mi abuela o José José el príncipe de la canción y a lo pasado pasado no me interesa bueno recuerdos ¿sí o no? pero te atan ¿cuántos quieren que el Espíritu Santo venga esta tarde a sus corazones? ya pasó un hermano treinta años de vivir aquí en los Estados Unidos treinta se vino cuando tenía diecinueve años tiene cuarenta y nueve diecinueve en Guatemala y treinta aquí es más gringo que otra cosa porque solo habla inglés come hamburguesa y confres con leche y sándwiches ya se le olvidaron los frijoles con arroz ya no come tan mal menos se olvide de tortilla ya que estoy aquí sin embargo cuando oye taran taran tan taran taran tan y oye ¿qué te pasó? qué linda era la marima ceniza estaba muy lindo y marima pero no lloren por lo que ya pasó diga ya pasó ahora estoy aquí ya me casé ya me fregué no, no, no perdón eso no eso no eso fue broma tienen cuarenta hijos aquí cada día pensando en los pollos de allá de la majada ahora estoy aquí hay vida nueva sufro la hornilla y el Espíritu Santo me va a bendecir aleluya gloria a Dios levantes manos y digan gloria a Dios gloria a Dios número dos malos recuerdos malos número uno buenos recuerdos número dos ya hermano deje el pasado si yo estuviera recordándome ay es que mi papá no vivió conmigo mi papá ni siquiera nos visitaba y allá estuviera yo en una en una cuneta en Guatemala tirado en el camino a Vaniras echándole ahí ay aquí porque mi papá me dejó bien en marihuana y borracho cenizas si papá no vivió conmigo si casi ni nos reconoce si los dejó abandonados pero un día me encontré con Cristo y me enseñó que hay un padre de la gloria que siempre me ha amado iba yo en camino al pecado a la droga era un joven borracho marihuana pero un día me encontré con Jesús me sacó de allá y hoy me ha hecho predicador de la palabra de Dios aleluya denle aplausos al señor gloria a Dios muy bien buenos recuerdos malos recuerdos porque los malos recuerdos no salgan me contaba mi párroco el padre el padre Lencho me decía fíjese el mundo que vino un muchacho de la escuela politécnica son los militares cadentes de Guatemala hermano y fíjese hermano que llegó dice que dijo está el padre Lorenzo cadete si se querían bueno llámenlo y llegó el padre si joven que le puedo saber que está el padre le agarró la mano y se la apretó ay joven me está lastimando eso quería le dijo porque cuando yo era niñito usted me saludaba y me apretaba la mano todavía se acordaba una señora que apareció de luto allá en el grupo de vestida de negro y dijo hermana ¿quién se te murió? ay mi esposo hermano ay no lo supe le dije ¿cuándo se murió? hace 30 años lee primera de Corintios 7 dice las viudas que se casan otra vez 30 años llorando al hombre el otro ya ni cenizas muy bien número 3 limpiar el pecado número 1 buenos recuerdos número 2 número 3 el pecado el pecado limpiar el pecado para que enciendan fuera Jesús definía que hay 3 pecados que están afectando al hombre este tiempo número 1 decía Jesús el mucho comer Lucas 21 34 mucho comer mucho emborracharse y las preocupaciones de la vida muy preocupados en las cosas materiales muy preocupados en las cosas puramente de este mundo yo los felicito hermanos porque aparte de dejar nuestro domingo para la Eucaristía dejamos este día para venir a reunirnos y orar y crecer en la fe nos desconectamos un poco de toda esa presión que nos da los afanes de la vida amén muy bien quiero terminar porque ya los hermanos están aquí atrás me tardé 40 minutos si no los sentí ustedes hablan mucho pero que bueno porque me da la oportunidad para dejar quiero terminar con esto el sacerdote se revestía el sacerdote limpiaba la hornilla quitaba las cenizas y encendía la leña nuestro catecismo en el numeral si quiere apúntenlo para que estudie en la casa nos da los leños que hay que poner para reactivar el fuego el espíritu para terminar solo lo quiero leer bajale un poquito al piano ya ahorita ahorita sus pepios ya le das un poquito suave como dice el entendido a señas y a necio ni a palos y al hermano me trae el micrófono me pega aquí para que oiga ya oiga termine pero quiero dejarle la idea porque si no no concluyo mi mensaje dice así la iglesia los leños aunque la iglesia no nos dice leños dice para que se avive nuestra fe en Jesús número uno la palabra de Dios ¿cuántos se gozan escuchando la palabra de Dios? reaviva el fuego numeral 688 número dos la tradición de nuestra iglesia somos católicos de tradición ¿cómo se llama el papa que tenemos ahora? ¿cómo se llamaba el anterior? ¿cómo se llamaba el anterior a Juan Pablo? no Juan Pablo I ¿y al anterior a Juan Pablo I? Pablo texto 6 Pablo ¿cómo se llamaba el anterior a Pablo VI? ¿le habrían dicho por aquí? Juan 23 23 Juanes ¡ay! me faltó Benedicto 16 16 Benedictos y el anterior León 13 León y el anterior Pío como 6 Pío y así hasta llegar a Pedro que es el primer obispo de toda nuestra iglesia el primer papa amén diga soy la iglesia de tradición no tenga vergüenza hermano a veces llegan los testigos de Jehová y nos dicen ¿y usted qué es? y nos sentimos todos miedos católicos pero no lo vuelvo a hacer no tenga miedo hermano aleluya démosle un aplauso a la iglesia el magisterio de la iglesia este mensaje que yo prediqué esta tarde de las cenizas no me lo fui a buscar yo en un esquema que me oí por ahí está en el numeral 696 del catecismo ahí encontré este esquema que les prediqué que no lo concluí pero lo vamos a dejar así dicen la palabra de Dios la tradición el magisterio los sacramentos la oración hermana miren la complazco la oración los carismas y ministerios la vida de los santos y el testimonio son ocho leyes para reavivar el fuego del espíritu ¿cuántos quieren limpiar su hornilla esta tarde? ¿cuántos quieren decir me voy a olvidar ya el pasado se fue? y si ese se fue con otra que Dios lo bendiga y no haga usted como aquel ya lo perdoné pero un día lo tengo que ver arrastrado viendo un mazo de agua y lo metí una patada no, no, no perdonen ya olvídese sáquenlo de su vida si le hicieron daño ya limpe la hornilla ¿cuántos quieren orar conmigo para que el espíritu santo venga? y limpe no, pero no diga ven, levante su mano póngase de pie vamos a orar para que el Señor renueve el fuego de su espíritu en este lugar gracias Señor gracias permítenos soplar en el altar de nuestro templo permítenos soplar para que se vaya toda la tristeza todo dolor todo pasado no importa si fue buen pasado gracias a Dios quizá a algunos de ustedes les quedaron hijos les quedaron cosas buenas del pasado pero ya se fue ahora es el presente y si te hicieron daño fuiste un niño golpeado maltratado si viniste con mucho dolor a este país ya pasó hoy el Señor sana tu corazón sana tu interior arranca de tu vida todo dolor todo lo que esté mal y si hay pecado una buena confesión y venir a los sacramentos te va a ayudar porque es el cuerpo y la sangre de Cristo que te da vida nueva gracias Señor te alabamos te glorificamos te exaltamos te bendecimos Señor levante sus manos por favor y deje que el espíritu le llene de alabanza repita conmigo gloria a ti Señor otra vez gloria a ti Señor gloria gloria alabanza santo una vez más gloria gloria alabanza santo bendito y alabado gracias 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 sopla en mi ayer ya pasó te necesito Espíritu Santo sopla en mi sopla en mi sopla en mi Espíritu Santo sopla en mi dile con nosotros en esta noche sopla en mi sopla en mi Espíritu Santo sopla en mi ayer ya pasó ayer ya pasó te necesito Espíritu Santo sopla en mi ayer ya pasó te necesito te necesito Espíritu Santo Espíritu Santo sopla en mi sopla en mi sopla en mi sopla en mi Espíritu Santo te necesito te necesito sopla en mi sopla en mi sopla en mi ahora sí hermano alce su voz empiece a renovar ese fuego que se tenía, empiece, abra su boca y diga gloria, Dios mío, no se vaya a ser bendición, diga gloria, gloria, alabanza, santo, mientras que el fuego del Señor se incendia, usted, hermano, alábense, alábenlo, no se detenga, Él está sanando sus heridas emocionales, Él está quitando sus recuerdos, sus soledades, sus miedos, fuera cenizas, fuera cenizas, gloria, 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 alabanza, santo, siga alabando, hermano, siga, siga, no se detenga, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, oh gloria, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te alabamos, renueva, Señor, renueva tus dones y carismas, renueva, Señor, los santos, renueva, Señor, con tu palabra, con los sacramentos, renueva, Señor, nuestro testimonio de vida, oh gloria, 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 alabanza, santo, sonido, soplací, sonido, 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 oh gloria, aquí, Señor, alabanza, a ti, Señor, gracias Jesús gracias Señor gracias sana a los enfermos porque si sanan las mentes sanarán los cuerpos Señor muchas enfermedades vienen de ese miedo de esa soledad de esa angustia de esa tristeza fuera cenizas del pasado en el nombre de Jesús gracias ayer ya pasó Señor hoy sopla en mi sopla en mi vamos todos dígalo 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 ayer ya pasó ayer ya pasó que necesito que necesito hoy Espíritu Santo sopla en mi sopla en mi ayer ya pasó que necesito Espíritu Santo Espíritu Santo sopla en mi sopla en mi sopla en mi sopla en mi Espíritu Santo Espíritu Santo sopla en mi sopla en mi y adórenlo hermano los verdaderos adoradores adoran en eso y en verdad eso siga siga go Sombra en mi y se y o may ayer ayer j ayer 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 Sopla, 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 sana, sana, toda enfermedad, todo dolor, toda angustia, esta noche es la renovación del Espíritu. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, dile con nosotros en esta noche. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. El Señor sigue sanando, qué alegría hermanos, el Señor está en medio de nosotros, con su fuego. Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Está sanando esos corazones, pero también está sanando esos cuerpos, esas enfermedades de nuestros órganos internos. Él sana suavemente. Quizá esa enfermedad venía de todas las preocupaciones que tienes de la vida, hermano. De esa tristeza que se está yendo, hoy vas a empezar a sentir una sanación en tu vida. Esos dolores se están yendo como las cenizas en el aire. Ese es dolor de vientre que tienes, de estómago, hermana. El Señor está poniendo su mano, está sintiendo un calor en tu espalda. Ese es el Espíritu de Dios, que está sanando tus huesos, hermana. Hermano, está sanando tu columna también, tus músculos, tus instrumentos de trabajo, tu cuerpo, hermano. Tus manos, tus pies. Dale gloria al Señor que te está sanando. Ese calor suave que sientes no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Ahora todos juntos, fuerte gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria. Alabanza, sopla, sopla, Señor, esta noche. Oh, gloria a ti, Señor. Sopla en mi, Espíritu Santo, sopla en mi, Espíritu Santo. Sopla en mi, Espíritu Santo, sopla en mi, Espíritu Santo. Porque Él que es grande y poderoso, maravillas, ha hecho en mí. Mi alma alaba al Señor, y mi Espíritu se alegra en su presencia. Porque Él que es grande y poderoso, maravillas, ha hecho en mí. Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sientes, hermano, un momentito. Que Dios le bendiga. Muchas gracias a la invitación, la confianza que nos dio el Padre. Con los hermanos de la directiva. Y ustedes, hermanos, por haberme invitado. Hace muchos años vine yo al grupo de jóvenes de Santa Juliana. Pero, ¿qué le puedo decir, hermano? Quizás 20 años, ¿sí? Al cabo del tiempo, mire, Dios da vuelta a la vida. Y aquí estoy otra vez. Soy un ministerio laico que trabajo en la parroquia San Vince. Tengo varios años de estar en este ministerio y en este trabajo. Y, pues, mi forma de vida es vendiendo los CDs. Yo no vendo el CD. En realidad, vendo el derecho de grabación. Usted puede reproducirlo, mándelo, distribúyalo. Porque yo sé que cuando usted venga otra vez, me compra otro. Entonces, yo sigo siendo bendecido. Llévese la bendición a su casa. Pues, el tiempo no me terminó a predicarle los ocho leños. Pero están en el CD que se llama Renovar el Fuego del Espíritu. Y, pues, lléveselo con otros, regálenlo. Déselo a su suegra, de repente, sana también, ¿verdad? No, yo sé que sí, la cena sana. Yo lo digo para que usted se alegre conmigo. Déselo a cualquiera, mándelo. Miren qué bendición. Yo he recibido llamadas en muchos lugares donde ni siquiera yo sé que llegó el CD. Si pueden comprarlo entre dos o tres, o tres. Y después intercámbienselo para que sea de bendición a todos. Y ahí tengo con mi esposa. Y, por cierto, no le dimos una bienvenida a mi esposa. Está ahí atrás. Tiene una bienvenida. No digo de los huesos porque ya no tengo muchos. Ya son los gorditos. Así que, también tenemos ahí unos recuerdos para los que han hecho maús. Y alguna cosita ahí que les puede ayudar para recordarlo. Y usted nos bendice. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano, por la alabanza. Que el Señor los siga bendiciendo. Amén. Bien, mis hermanos. Démosle más fuerte palmas a nuestro hermano. Porque realmente hoy ha hecho lo que el Señor quería. Amén. Bien, mis hermanos. Júganse de pie. Vamos a seguir alabando. Pues, mis hermanos. La presencia de Dios nunca se apaga. Ya lo hemos escuchado. Vamos a seguir viviendo. ¿Qué? Día tras día. Y un alabanza, hermanos, hermanos. Y, a ver, ¿quiénes trabajan? Que levanten sus manitas. ¿Y quiénes cobran mañana? Digan, amén. Digan, sin pena. Amén. No seamos tacaños. Ok. Levante su mano. Ahora bájelo a su bolsillo y vaya preparando su ofrenda. Así que bien, mis hermanos. Adelante. Y adelante los hermanos de la ofrenda. Queremos invitar a los hermanos de la ofrenda. Vamos a ofrendar, mis queridos hermanos. Sabemos que también necesitamos aquí para el grupo de oración. Hay gastos, mis queridos hermanos. Segundo de Corintios, en su capítulo 9, versículo 6, donde dice. Mira, el que siembra con mezquidad cosechará, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno de según lo que decidió personalmente, y no de mala gana, al que da con corazón alegre. Dios ama al que da con corazón alegre. Palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, todos invitados a este momento, a la ofrenda, mis queridos hermanos. Verdad, Dios, es que guardamos algo de la semana pasada, porque hasta mañana vamos a cobrar, dijeron los hermanos. Pero sobró algo de la semana pasada. Invitamos a los hermanos que van a pasar con la ofrenda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración A ver todos con las manos de arriba el cielo Porque levanta tus manos y canta conmigo Esta bella alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta bella alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir su amor Esto muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir su amor Esto muy dentro de mi corazón Levanta tus manos Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Ese grito de cúbilo Ese grito de victoria, iglesia Y a nuestra madre Y a nuestra madre La honra Estaba con las manos y canta conmigo Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 espíritu divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser A ver, solo de este lado Ven, 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 espíritu divino Espíritu divino Ven, 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 espíritu divino Hay todo el mundo, dicen Todo con las manos hacia arriba Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo De todos los hoyos viento paz De todo el amor que mi Dios te da De todos los hoyos viento paz De todo el amor que mi Dios te da Que vive, que Dios les bendiga Mis queridos hermanos Te deseamos que te manden a nuestro creador Bendiciones No se siente todavía Seguimos El tiempo ha llegado Así que le damos el tiempo Con los hermanos Moisés Que tiene unas palabras Así que ahora sí pueden sentarnos Buenas noches mis queridos hermanos Fuertes palmas al Rey de Reyes Los hermanas que se pongan de pie A todas las hermanas nomás Y cuántas hermanas van a ir a servir de Maús Por favor, se sienten Solo las hermanas que van a ir a servir Una invitación a las hermanas Una invitación a las hermanas A un retiro Que cada año siempre se hace con las hermanas En este año va a ser en Santa Ana Que todas las hermanas están muy, muy invitados Para ir, como dijo nuestro hermano A ir a renovar al Espíritu adentro de uno Amén Por cualquiera información Ahí están las hermanas Ustedes ven las hermanas Que se sentaron Ellas van a ir a servir Pueden adentrarse con ellos Sí Los que ya están sintiendo el llamado Para ir a ese retiro ¿Verdad? Entonces Aplausos a las hermanas Yo sé que aquí van a salir Dos, tres hermanos Y bueno Damos gracias al hermano Por Venir a visitarnos Y ahí vemos al hermano Que él va a vender Está vendiendo sus CDs Prédicas Y los esperamos la otra semana Y si todos ya sabemos Todos ya sabemos De nuestro concierto Que ya viene pronto ¿Cuándo se va a hacer el concierto? 15 15 de julio Bueno Todos ya tenemos una sorpresa Y vamos a estar en gozo Con nuestro papá Dios Amén Así que muchas gracias hermanos Y que Dios me los bendiga Y que pasen un feliz noche Bien mis hermanos Ahora sí llega el momento Y nos ponemos de pie Vamos a dar las gracias Y al Señor Que nos vamos a ir a casita Y antes de entrar En la oración de agradecimiento No se olviden Atrás ahí Decidí Porque mis hermanos Entre más crezcamos En la palabra de Dios Más que Vamos a amar al Señor Así que bien mis hermanos Vamos a agradecer al Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y por el Espíritu Santo Amén Hermano dale gracias al Señor Por lo que Él te ha dado hoy Dale gracias En tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra Como en el cielo Darnos hoy nuestro pan De cada día Perdón a nuestra ofensa Como también nosotros Perdonamos a que nos ofenda No nos dejes caer En la tentación Y de nuestro amor Amén A ti Madre Santísima Te damos las gracias También por siempre Y te salve por nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Nos seguimos con la sangre Por eso de Jesús En el nombre del Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Que la paz esté con ustedes Y no olviden llevarse así De mis hermanos Así que bendiciones Nos vemos el próximo jueves El minuto burgers Y no olviden que se제� nauseé Y no olviden爆 Phú El minuto Derek Gracias por ver el video.